Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agrinotal TV. Hoy nos visita Carlos Areto, presidente de Codinagro. Carlos, estamos cerrando este Palermo 2014. ¿Cómo viste la muestra? ¿Cómo sentís un poco el ánimo del productor? Bueno, primero un gusto realmente estar en el programa de ustedes. Bueno, uno camina un poco por las filas de los galpones de los animales, por el medio de la maquinaria, y uno encuentra a muchos productores que se paran, le transmiten realmente una situación muy complicada que están viviendo, con pocas perspectivas, al menos en el corto y mediano plazo, y esto está generando una retracción en toda la actividad, y especialmente en las comunidades del interior, donde no hay una fábrica de automóviles en cada uno de nuestros pueblos, sino que el agro es un poco el que motoriza toda la economía local. Y esto está generando un parálisis de toda la cadena. No se ve, por otro lado, una perspectiva como para que esto se resuelva de forma rápida. Realmente se han alineado algunas variables que son peligrosas en la economía, por lo menos para la producción primaria. En primer lugar, por la caída de los precios internacionales que ha tenido, un tipo de cambio que no le da competitividad al sector, que no se alinea con el proceso inflacionario, un nivel de retención y de imposición fiscal que ya se ha tornado confiscatoria, una tasa de interés que es inaccesible para lo que son nuestras producciones, y por supuesto, aquellos pequeños y medianos productores, y más aquellos que están en las producciones regionales, alejados de los centros de consumo, de los puertos, son los que están más afectados, ¿no? Y así que la caída de la actividad y el consumo del mercado interno, todo esto está siendo realmente un cóctel bastante complicado, y que me parece que si no se da un marco de diálogo y consenso como para revertir esto con políticas de Estado en el largo plazo, con reglas de juego claras fundamentalmente, creo que necesita el sector y más cuando hay producciones que tienen ciclos biológicos que van mucho más allá de un año, si no se da esto vamos a seguir dependiendo del turno de la arbitrariedad de algún funcionario que depende del humor con que se levante a la mañana. Carlos, en algún punto ustedes están recorriendo, están acercándose a varias fuerzas políticas, la realidad es que están llevando los reclamos, llevando un poco cuál es la realidad del sector, pero uno ve que a veces faltan fotos con algunos referentes peronistas que en algún punto tienen grandes chances de ganar, más allá de todas las otras fuerzas. ¿Crees que, más allá de lo que es el kirchnerismo más duro, el campo se puede acercar al peronismo? Bueno, hemos estado ya en contacto con peronistas disidentes, lo cual nosotros tratamos de cubrir todo el espectro político o oferta política que hay en este momento, y más en aquellos que tienen representación parlamentaria, porque me parece que allí es un poco el eje para lograr el equilibrio de las fuerzas políticas que se vean un poco comprometidos con el sector, con la producción, pero también dispuestos y comprometidos a lograr esos consensos que contribuyan a fijar estas pautas en el largo plazo, estas bases de coincidencias que tienen que darse en el terreno político. Y bueno, creo que el campo está hoy allí en ese escenario, después de lo que fue el conflicto del 2008, lo dejó por lo menos en ese ámbito, y bueno, allí hay que batallar, hay que batallar con propuestas, con ideas, con proyectos que contribuyan a mejorar la situación que está, pero también aprovechar el potencial que tiene nuestro país desde el punto de vista productivo, tanto en granos, en carnes, en producciones regionales, y además con la posibilidad que tenemos, la oportunidad que nos brinda el mundo en cuanto a la demanda de alimentos, en calidad, algunos compradores han sido tradicionales de nuestros productos, en las carnes, en los granes, por la calidad, por la distancia, por cuestiones de ventajas comparativas. Bueno, quiere decirle que hay allí un potencial que hay que explotarlo, que hay que orientarlo con las medidas adecuadas, haciendo las correcciones de lo que hemos estado padeciendo estos últimos años, para realmente recuperar la capacidad productiva, poner en marcha todo ese aparato, con los productores, con nuestras estructuras, a generar más valor agregado, incorporar tecnología, más productividad, más mano de obra, a través de generar empleo. Creo que este es el camino, pero bueno, hay que lograrlo con consensos. ¿Cómo ven cuando el gobierno habla mucho del valor de la cooperativa, del cooperativismo? ¿Por qué no podemos terminar de darle una vuelta a la parte más, o sea, de lo que es Abre y de lo que es Codinadro en sí? Mirá, nosotros cuando el gobierno habla de industrializar la ruralidad, desde que nacimos como movimiento cooperativo, el productor se ha ido integrando, primero en una etapa de comercialización solamente, porque ese fue un poco el origen, ¿no es cierto?, para defender su producto, sus precios. Pero después fue valorando y comprendiendo su participación en la cadena para generar sus propios insumos, agregarle valor a su materia prima, o sea, industrializar la ruralidad, nosotros hace mucho lo que venimos haciendo. Pero lo mismo, en la medida que el primer eslabón está resentido, en la cadena se empieza a afectar todo esto y se empiezan estas distorsiones donde termina Doña Rosa pagando el insumo mucho más, el producto o el alimento mucho más caro en la góndola y el productor recibe un precio, tranquila hacia adentro, que no cubre su costo de producción. Así que para nosotros es un orgullo tener un sistema que hoy es solidario, una economía social y que los productores están realmente sostenidos en este esquema, pero lógicamente si el contexto externo de las políticas públicas no acompaña este proceso, también se va a ver resentido de la misma forma que se resiente cualquier productor o cualquier actividad productiva que no está realmente comprendida dentro de un proyecto de país que es lo que nos está faltando. Muy bien. Carlos Gareto, muchas gracias por habernos visitado. Ha sido un gusto, como todos los años.